...animarse a buscar el segundo para liquidar, ahí sí prácticamente la historia. El balón quiere recuperar a Caicedo, Caicedo a ver si puede inventar una, hace la individual, corre, pica, gran velocidad, sigue Caicedo, lo bajaron. Lo bajaron a Caicedo y es para Cartulina, lo bajaron a Caicedo y es para Cartulina, sí señor. El refri, la contienda, lo baja, Cartulina para Nangoró, el buen marcador de punta que corre por derecha. Sí, lo venía manoteando a Caicedo, acá está, sí, sí, lo venía manoteando, ahí falta, ahí falta Nangoró, viene el árbitro y se viene la variante. ...del Azogues de Sporting Club, centro por la banda derecha, se arma la contra para el equipo del San Francisco, Ramírez el trazo largo para que corra Mero, ...Mero gana metros, pone el centro, llega el tsunami Caicedo y adentro el tsunami, así lo baltizamos años atrás al tsunami. Y acá poniendo la primera, José, el tsunami Caicedo luego de esta salida rapidísima, muy bunda del equipo Fraile. ...trazo largo en dos pases, ya estaba la pelota en el arco contrario, Mero el centro, correcto, tsunami Caicedo lo hacía en banda a su senador, ...saca el remate, nada que hacer para el golero y se ponía la primera en apenas 12 minutos y vaya usted del festival. Hasta ahí llega bien Toreros, Toreros maneja la pelota, habrá que revisar los números, pero Toreros tiene más tiempo la pelota en su poder que Aucas, Aucas es un equipo que trata de contraatacar justamente después de la recuperación del balón, pero Toreros llega hasta ahí, hasta ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, agracias! ¡Gracias, agracias! Uno por cero es el marcador Uno por cero es el marcador, es ganando Aucar Un gol, buen destarazo, buen frentazo La pelota en el momento que da el pique toma mayor velocidad Sí, señor, la agarra con más fuerza Se zambulló de palomita a Mejía Uno por cero, pero lo anticipó de buena manera al defensor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!